Regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y como les habíamos anunciado más temprano ya está con nosotros Andrés Marrancini, él es director ejecutivo de Azona Ores y con él vamos a hablar de muchos temas importantes en materia turística, el tema este del sargazo y qué alternativas se le están buscando y el impacto que tiene para el turismo de la República. Dominicana y el reto que representa esta problemática que todos los años ya se ha vuelto una costumbre y parece ser que va incrementándose. Buenos días Andrés. Muy buenos días a ustedes, a los amables radioescuches que también nos miran en redes sociales, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, siempre un placer estar con ustedes. Andrés, iniciar hablando de este problema, una problemática que no es exclusiva de la República Dominicana y que ya tiene varios años preocupando, impactando el sector turístico de la República Dominicana, sobre todo en nuestras costas, que es el tema este del sargazo. Hay experiencias, me parece, en algunos otros países de la región donde ya están reutilizando el sargazo de alguna manera, hay algunos estudios que se han hecho, sin embargo en el país todavía recientemente vi una actividad que organizó el Ministerio de Turismo, en la que participó el presidente, como tratando de plantear algún tipo de solución a esto. Pero, ¿cuál es la realidad de este tema y el impacto que tiene en el sector turístico? Bueno, primero, gracias por el interés en el sector turístico de este programa, yo sé que siempre es prioridad dentro de los tantos temas que ustedes tocan. La verdad es que todas las soluciones que se están planteando en la región del Caribe no son de capacidad industrial, son, vamos a decir, que no son pininos porque van en evolución, pero no en una magnitud tal que nosotros podamos decir esa es la solución. Hay muchas cosas que se están haciendo, todas en evolución, incluso las propias barreras que nosotros hemos colocado en el tiempo han ido evolucionando, perfeccionándose, mejorando el esquema de engrampaje en el suelo, el tipo de material ha evolucionado, porque hay materiales que se han demostrado que no son beneficiosos para colocarse en el mar y han evolucionado como barrera. Su punto de inicio eran barreras de las que se utilizaban para la captura de desastres petroleros, y obviamente hay experiencia de alga en Europa, pero no en agua salada, sino en contención en agua dulce. Y la sal también, la arena también presenta un reto porque la optimización o la reutilización o industrialización posible del material. Depende de qué tan limpio esté. En algunas ocasiones lo han, ahora hay un experimento, porque todos son evoluciones. Con punta cana. De un experimento de reenvío de sargazo a Finlandia, en furgón, o sea, tampoco, no es para enviar las 350 toneladas diarias que nosotros proyectamos recibir, sino que es un furgón o dos o tres furgones lo que van experimentando, con el ánimo de colocar una planta de industrialización en República Dominicana, proyectado 2027, 2026. Entonces, es lo que te digo, en lo que la ciencia nos alcanza, el sector turístico tiene la urgencia de gestionar esta situación. Hay tesis de captura en alta mar, se han intentado, incluso barcos militares mexicanos intentaron esto, no ha tenido el resultado, vamos a decir, que esperado. Nosotros mismos intentamos un proceso que nos permitiera colocar una barrera de manera uniforme. Los costos se dispararon de una forma impredecible. La realidad es que cada hotel tiene también su tesis de cómo gestionarlo, porque tienen corrientes de agua distintas. El movimiento del mar también juega un rol. Es súper retante. Nosotros como industria, obviamente, hemos variado una serie de cosas. Si ustedes se fijan, muchos de los hoteles hoy no solo tienen la playa como el atractivo, sino que hay toda una serie de actividades. Incluso desde el punto de vista arquitectónico, ustedes ven ahora que la piscina juega un rol mucho más central. Incluso las suites ahora tienen piscinas privadas, de swimming pool, que le llaman. O sea, hay modificaciones en la forma en que le servimos al turista, donde la playa no necesariamente hoy día en la gestión turística es, vamos a decir que debería serlo, pero esto es un tema de gestión de situación. Va modificando y nosotros vamos adaptando, creando más actividades, centralizando las actividades del turista más en el centro de los hoteles. El esquema de actividades complementarias. Si ven casi todos los hoteles que se van abriendo nuevos en República Dominicana, en particular en la zona este, tienen parque de agua interno, tienen otras cosas. Reconociendo que necesariamente tenemos que adaptarnos y el sargazo es una realidad. En ese seminario que mencionas, que lo hizo el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente y el gobierno junto a organismos internacionales, vinieron expertos que hablaron un poco del por qué. Y obviamente el fenómeno es un fenómeno que no controla ningún país. Es un fenómeno que es más grande que un solo país. La gestión y la investigación. O sea, hay que invertir más en investigación, pero no lo puede hacer un solo país. Pero existe la urgencia. Obviamente es el desprendimiento, aparentemente. Yo no soy científico de eso, pero obviamente como... Una de las tesis. Bueno, la tesis que manifestaron los científicos ahí es que ha bajado un poco el mar de los sargazos hacia una corriente mucho más calurosa y que entran las corrientes que van hacia el Caribe. Entonces, porque el mar de los sargazos siempre ha estado ahí. Sí. Lo que ha ocurrido es que ha bajado ligeramente desde el punto donde se encontraba estático. Ha bajado. Y porque siempre ha habido sargazos, lo que pasa es que no en las cantidades... Ni por el tiempo que se ha prolongado. Y eso, que nosotros tenemos llegada de sargazo, vamos a decir que a nivel de corriente. Imagínense ustedes el país amigo de México. Sí, México. Que lo recibe como si fuera un guante de ketchup de pelota. O sea, lo recibe todo y lo atrapa. Es una cosa terrible que llega a tener 500 metros de sargazo que se puede hasta caminar. Yo he visto fotos de gente caminando de la cantidad. Y el efecto no es bueno porque incluso le hace falta luz a los propios pescaditos, a los propios corales. Incluso cambian de coloración. Cuando se degrada el sargazo en el suelo marino se convierte como en una especie pastosa. Y el olor también. Ha podrido y contamina la capa freática. El olor, obviamente lo marino tiene un olor particular. Pero el olor más fuerte es las carcasas de los animales que se van quedando en la corriente. Claro, claro. Y que van en su proceso de putrefacción y que obviamente llegan. El tema aquí es si nosotros podemos optimizar. Primero es la gestión. Entonces estamos trabajando la captura. Luego la disposición. Porque al final en ese tonelaje hay un esquema y cómo se optimiza eso. Hay quienes dicen que se pueden optimizar haciendo ladrillos, haciendo... Hemos tenido científicos que han venido diciéndonos que podemos usarlo para energía. Secándolo y concentrándolo en unos pequeños pellets que se quemen en una centrífuga y que se pueda... O sea, yo he visto muchas cosas. Varias veces. La que sea que sea, en capacidad industrial probablemente nosotros la vamos a comprar. O sea, si pareciera un láser que viniera del espacio y lo eliminara bien. O sea, aquí todo el mundo quiere encontrar la solución. Pero al día de hoy nosotros lo que tenemos es barreras donde llega de manera directa con un esquema de sargaceras. Incluso ya esto ha evolucionado. Las personas que trabajan en recogida de sargaceras son sargaceros. O sea, ya... O sea, y hay toda una brigada. O sea, hay toda una serie de costes. Que no formaban parte del gasto fijo de un hotel que hoy día, anual, debe estar superando entre unos 600 y unos 700 mil dólares. Un hotel promedio con 200 metros lineales de playa con una cantidad responsable de sargazo. Porque hay hoteles que tienen la suerte de estar en una corriente. Y aunque el vecino hotel le llega y al otro de la derecha le llega, a él no le llega por estar en una corriente. Y así las playas de Macao que tienen unos movimientos mucho más agresivos, se disipa un poco y no es la misma cantidad en todos. Pero todos tienen estrategias de gestión que no es una solución del 100%. Porque incluso en la propia barrera hay un porcentaje que realmente pasa. Porque tiene que recogerse con una periodicidad para que la malla funcione. Es un reto increíble. Pero nosotros como industria hemos evolucionado al punto de que nosotros no tenemos ninguna merma desde el punto de vista de la llegada de turistas. Precisamente porque hemos trabajado en una oferta que complemente la ausencia momentánea del sargazo. Porque también es un tema de suerte. A veces tú tienes una llegada de sargazo puntual que logras retirarla en horas de la madrugada. Y no tienes llegada de sargazo durante dos días. Y de repente un día llega que es una cosa terrible. Pero vamos gestionándolo y todo el mundo ya opera con la conciencia de que es así. Pero hay mucha investigación. Nosotros estamos trabajando con INTEC. Estamos trabajando con la Unión Europea. Estamos trabajando con países vecinos, Barbados, que va muy avanzado. En México tienen un predictor satelital que ya estamos llegando a un acuerdo para poder tener predicción a tonelaje. INTEC iba a comprar una celda en un satélite para poder hacer modelos predictivos de llegada de sargazo. O sea, se están haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos la urgencia. Y todo necesita investigación y todo toma tiempo. Y hay muchas cosas, son tesis, que hay que probar. Nos hablaron a nosotros de gente que estaba haciendo zapatos, chancletas con el sargazo. Nosotros lo llamamos, pero todavía eso no está en capacidad industrial. El que está haciendo los ladrillos, llamamos también, bueno, tienen que tener el sargazo con ciertas condiciones. No se puede secar, todavía tiene que estar húmedo. O sea, que también hay un proceso de cómo gestionarlo que quizá no necesariamente estamos en capacidad nosotros de producirlo como una materia prima. Estimado, el tema del sargazo es un tema que nos apasiona a nosotros. Porque yo sé que siendo nosotros un país con una economía donde el turismo juega un rol muy importante, pues es algo que obviamente nos va a afectar. Y yo siempre he dicho que la República Dominicana es uno de los países más afectados por el cambio climático. Que quiera sí o no, esto ha afectado también a que hoy estemos recibiendo el doble de toneladas, por ejemplo, que recibimos en el mismo mes, el año pasado. Y esto va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Cada año, como tú bien dices, ya está la urgencia. Y a veces las urgencias se llevan de paro las importancias, pero las urgencias no se pueden resolver si no se toman en cuenta esas importancias, ese proceso de investigación por el cual hay que pasar. Tú acabas de decir, y yo he dicho muchas veces también en este programa, el tema de la gestión. Ustedes, los hoteleros que se ven de frente con el problema, están obligados porque están de frente con el problema a gestionar. Pero realmente, esa es una competencia de los ayuntamientos. Pero imagínate, los ayuntamientos que están en la costa no tienen los recursos para hacer una debida gestión de este desecho, porque una vez que llega a la costa, se convierte en un desecho. Y está la situación también de que en alta mar, los organismos internacionales dicen, espérate, que eso es un ecosistema. Ahí, ahí, como tú decías, la descomposición de esos microorganismos, pues, te crean un hedor y la misma descomposición de ese agazo, que tiene una alta composición en carbono, nitrógeno y azufre. Cuando llega a la costa, ese olor, ese hedor es horrible. Se ha hecho, en estas mesas, en estos seminarios que ustedes han hecho, alguna integración de las alcaldías para la debida gestión y el planteamiento, sobre todo, de la disposición final de estos desechos, porque no es solamente gestionarlos, recogerlos, también hay que darle una debida disposición. Ya hemos visto la denuncia aquí de gente que ha llamado y ha dicho, mira, lo están enterrando en la arena porque los hoteleros están solos en la solución del problema, solamente el Ministerio de Turismo se ha involucrado. Y yo también he hecho propuesta de que el gobierno debería darle un bono especial a las alcaldías, ¿verdad?, un presupuesto extraordinario a las alcaldías que están en disposición de hacer esa gestión para, combinada con los hoteles, pues que puedan darle una debida disposición final y que se pueda aprovechar, como tú has dicho, como materia prima, que sirva, entre otras, para la producción de energía y otros productos. Dime el rol que están jugando actualmente con ustedes los ayuntamientos, si lo están integrando. En el caso de nosotros, nosotros siempre trabajamos muy de cerca en el este con el Distrito Municipal de Verón, con el alcalde Manolito Ramírez, y sí está involucrado porque, y obviamente estamos en un proceso de transición, que parte de un debate interesantísimo. Es el sargazo, un residuo generado por el productor de residuos sólidos, entonces la legislación de nuestro país, residuos sólidos es el que genera, el generador es el hotel, pero ese residuo no es generado por el hotel. No, 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 claro que no. Entonces el debate es, tenemos nosotros la capacidad, por el punto de vista de legislación, de llevarlo al relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente. Es un debate porque no está previsto en la normativa. Casualmente tuvimos ayer una conversación con el Ministro de Medio Ambiente y con el Viceministro José Ramón Reyes, que está directamente trabajando esto con nosotros junto al Ministerio de Turismo, precisamente para trabajar en una transición que nos permita la disposición, porque los hoteles no lo quieren tener en el patio ni enterrarlo en el patio. O sea, es disponer de él de manera correcta, ya sea en el antiguo vertedero del Guiriguiri o en el relleno sanitario nuevo de Vermont. Bueno, es una decisión de las autoridades. El ayuntamiento está con nosotros porque simplemente necesita la autorización de uno o de otro. Entiendo que estamos trabajando en una solución intermedia que elimine esa denuncia que hace referencia. Y sí, de manera muy conjunta. Estás en lo correcto, por lo menos en Miami es el ayuntamiento que hace el programa de recogida en la costa. Yo creo que hay que reconocer que un país como República Dominicana necesariamente el gobierno central tiene que intervenir porque no todo el freno, los 46 mil kilómetros del este no solo son hoteles. Y en adición a eso, no es solo al este que llegue el sargazo. Entonces, yo creo que el enfoque que nosotros estamos teniendo ya hace unos años realmente, ha sido integrado. O sea, nosotros estamos con la academia, con las universidades, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Turismo, las alcaldías afectadas de manera directa y obviamente el sector privado integrado, que no solo somos nosotros porque hay empresas de procesos industriales que utilizan agua que se ven afectadas por la llegada. Salió de funcionamiento la planta, esta generadora eléctrica. Y la industria náutica. O sea, esa cosa cuando se captura dentro de los motores, o sea, es... No salió de funcionamiento una generadora eléctrica este fin de semana. Vamos, Manuel. Andrés, yo quisiera quedarme en el turismo, pero desviarlo a otra dimensión. Gracias. Andrés, a veces uno tiene ideas que parecen ser buenas, pero quizás en la práctica los que manejan eso en el día a día no lo vean viable. Hace muchos años, sobre todo desde que nosotros establecimos relaciones diplomáticas con China, que yo vengo afanando y proponiendo de que la República Dominicana diseñe un plan 10, 15 años para nosotros en esta condición que tenemos en este momento de ser líder del turismo en el Caribe, eso sirva para algo, no solamente para decirlo. Y nosotros ser quienes encabecemos el turismo multidestino. Hace tiempo que vengo hablando de eso, sobre todo para diseñar esa estrategia a acaparar el mercado chino, que antes de la pandemia era el mayor exportador de turistas del mundo. Y además el turista chino consume, gasta más dinero que los turistas tradicionales por diferentes razones. Viaja por más tiempo. Y además, como que el turismo chino, el atractivo es el turismo cultural, va a museos, va a otro escenario, pero además tienen el tema de los juegos. A los chinos les gusta mucho gastar en casinos. Y ese tipo de cosas tienen un tema de ludopatía también. Entonces, yo tengo tiempo planeando, hablando sobre eso, Andrés, pero quisiera preguntarle a usted, que es un actor fundamental de esto, ¿existe esa posibilidad? Yo ve al embajador Chen Luning, ahora hablando de las relaciones del quinto aniversario, hablaba de un crecimiento de un 164% comparado con el 2018. Pero estamos hablando de 20 mil chinos, de 8 millones casi que recibimos. O sea, es una cosa ínfima. Ahora, ¿hay la posibilidad de que esa idea se pueda convertir en realidad, Andrés? Sí, mira, nosotros como estrategia buscamos los clientes donde estén. Pero para servir el mercado chino, nosotros tenemos que hacer una serie de ajustes desde el punto de vista del servicio. Y tiene mucho que ver culturales. Tiene que ver con el tipo de alimentación, con el idioma. Tú estás en lo correcto. Como consumidor turista, consumen otra cosa. Claro. Diferente al producto de sol y playa. El sol no es el norte de ese turista. El reto más grande es un tema de conectividad. Nosotros no tenemos ningún vuelo directo. Cuando se hizo la apertura comercial con China, nosotros desde Azonahora hicimos la sugerencia de que concentráramos nuestros esfuerzos en California. O sea, tomar California como un punto de conexión. Porque California al final es más grande que la quinta economía del mundo. O sea, es un país en sí. Y tiene una comunidad china ya con una cultura norteamericana mucho más cerca. Desde el punto de vista del servicio, del tipo de comida y todo eso. Entonces nos parecía interesante empezar con un vuelo con conexión que viniera de China, en algún punto de California que sea viable para una aerolínea. Y luego tomar una conexión aquí. Aparte de la procura del vuelo directo, que no lo hemos logrado. Yo creo que ese sería el primer paso, el tema de la conectividad. Hay una modificación de servicio con respecto a cualquier clientela. O sea, cuando nosotros estábamos recibiendo rusos, ucranianos y de países nórdicos, nosotros hicimos ajustes desde el punto de vista de comida, de bebida, de cosas que les son atractivos y cosas que buscan como producto. En el caso del mercado chino, como tenemos cadenas que sirven al mercado de Asia, nosotros estábamos muy claros en qué cosas teníamos que hacer. Porque, por ejemplo, un miembro de Azona ORE que es Meliá, Meliá tiene hoteles en Asia. Y fue muy claro en tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Y fue bastante... Y nosotros fuimos en ese norte. Empezamos a entrenar personal para hablar mandarín y todo eso. Obviamente el ímpetu en ese momento no llegó porque llegó la pandemia. Llegaron una serie de cosas y nosotros realmente, el patrón de consumo del viajero de hoy, el viaje corto, está priorizado. O sea, el viaje que llaman Long Hall, el largo, no es como el atractivo mayor. Y entonces nosotros hicimos un cambio de estrategia que nos ha dado muchos resultados de afectar la costa este de los Estados Unidos en lugares no tradicionales. Estamos yendo a las ciudades fuera de la ciudad excéntrica buscando la promoción y nos ha ido muy bien. Ahora cambiamos y vamos en búsqueda de Sudamérica como posibilidad, aprovechando el verano, que es su invierno y todo eso. Entonces, siempre va a estar ahí. Yo no creo que nosotros tengamos la capacidad en el corto plazo de lograr un volumen que tú digas, mira, vamos a recibir el 1% del viajero de China. Yo creo que en el mediano plazo, nosotros probablemente sí, pero tiene que ir en una combinación, como te estoy diciendo, por lo menos nosotros lo vimos así, de que conecte con, por ejemplo, con California, que tiene una cantidad de ciudadanos que son asiáticos de origen, pero con cultura norteamericana, que de repente están mucho más cerca de nosotros, lo que pasa es que les queda muy cerca a México, ya cuando llegan ahí. Entonces, pero tú estás en lo cierto, la República Dominicana tiene varios de los elementos que ellos buscan con el tema, y nosotros podemos crear un multidestino con el Caribe que le permita la cantidad de tiempo, no solo visitando la República Dominicana, sino combinando con Cuba, combinando con Jamaica, con otros. Es así, porque una persona que viaja 21 días en promedio no puede quedarse en un solo lugar. Entonces, sí, o sea, por eso te digo, tienes retos. Yo no lo veo, no lo veo descabellado que lo logremos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que evolucionar para la atracción de ese tipo de turistas, pero definitivamente hay apetito por la cultura que ofrece la República Dominicana, por el producto que ofrece la República Dominicana, y yo creo que el dominicano ha sido un ejemplo en ejercer adaptación. O sea, que aprender un idioma no va a ser un reto, servir a una cultura diferente no va a ser un reto, pero hay que aprenderlo. Don Andrés, usted como conocedor de cifras de la región, usted sabe que nosotros pertenecemos al archipiélago de las Antillas, nosotros somos dentro de las Antillas mayores. República Dominicana supera a San Martín, a Curacao, a Aruba, a las Bahamas, en lo que es el ingreso, no en términos relativos, porcentuales, sino absolutos. República Dominicana supera en lo que capta, en términos económicos, en dólares, esas países que yo les mencioné. Sí, pero por mucho. Por mucho. Por mucho, porque desde el punto de vista de captación de inversión, tiene una relación habitación, o sea, la cantidad de habitaciones que están en República Dominicana en construcción, por ejemplo, ahora, son cerca de 4.000, y en ninguna isla, incluso de las Antillas mayores, se están construyendo más de 1.000 habitaciones, o sea, hoy. Sí, pero yo digo la presencia de los turistas, muy buena aclaración, muy buen dato, es decir, nosotros como captación de crecimiento, de inversión, la superamos. Pero yo digo ellos, lo que ellos producen, es decir, lo que nosotros producimos, comparados con ellos, con esas que yo más... Sí, bueno, y tiene claro que sí, pero por mucho también, por otros elementos, el elemento de la conectividad, probablemente es el elemento más claro. Nosotros tenemos conexión con casi todas las ciudades importantes del mundo directo, la mayoría de esos países tienen retos de conectividad. Tienen que conectar vía Miami, vía Panamá, vía República Dominicana, casi no tienen vuelos directos, y algunos de ellos necesitan, tú mencionas, creo que mencionaste Curacao, por ejemplo. Curacao necesita doble toque de la mayoría de los vuelos internacionales. ¿Qué doble toque? Que tiene bienes republicados, por ejemplo, Air Belgium, que no está volando aquí, vuela a Curacao, pero para llegar a Curacao tiene que tener, para poder llenar, tiene que llenar pasajeros aquí para completar en Curacao, para regresar, porque no tienen masa crítica, para llenar el volumen de asiento que conlleva un avión grande. Igual pasa con los vuelos de Air Caray, por ejemplo, que hoy tocan aquí y tocan en Puerto Príncipe, siempre dejan 180 asientos para Puerto Príncipe y el resto se llena en República Dominicana. No hay la capacidad. En la mayoría de esos países es un tema de tamaño, pero un tema de capacidad de habitación, porque sin habitación no hay ocupación y sin asiento de avión no se llenan esas habitaciones. Entonces, es un círculo que primero tiene que, tú tienes que tener la base para generar la ocupación y luego tienes que tener la conectividad. La derrama en esos países sí es superior a nosotros del turista individual, porque quizá pudiera ser que es un turista que paga un poco más por la reducida cantidad de habitaciones que hay, el reto de llegar, entonces es un poco más caro y probablemente es una clientela no de la masa que nosotros buscamos, pero al final hay quienes quieren ir a esas islas, pero la mayoría para ir a esas islas tienen que venir aquí primero. Andrés, yo quiero hacerte dos finalmente de mi parte. La primera es el tema del turismo histórico de nosotros, del potencial de que Colón llegó primero aquí, la primera iglesia, la primera universidad. Yo siento que esa parte del turismo cultural y histórico quizás no ha ido proporcionalmente en la velocidad que debería con relación a otras áreas del turismo. En cuanto al crecimiento, tú me corregirás y lo otro que quiero que me digas es el tema del impacto del desarrollo de Pedernales desde el punto de vista socioeconómico para el país. O sea, cuando Pedernales llegue a un punto que pudiéramos decir, bueno, Pedernales está acercándose a lo que hoy es Punta Cana, sea en 10 años, en 15, en 20, ¿qué impacto tendría eso en la dinámica económica general del país? Bueno, lo primero que te digo con respecto a tu pregunta del turismo cultural, mucha gente no sabe que la actividad complementaria, la segunda actividad complementaria más visitada de los turistas que van a Punta Cana y a Romana, a Valle Ibe, es la ciudad colonial. Nosotros recibimos casi 600 mil turistas que visitan el este, que su parte de su agenda de actividad es visitarla. La principal experiencia complementaria es la visita a la sauna, que supera el millón de visitantes, pero después de eso muy cerca está el turismo cultural, que sí complementa la llegada de turistas. Nosotros en las encuestas que hacemos, los turistas que vienen a la ciudad de Santo Domingo, no hay uno que no compre y no hay uno que no vaya a la ciudad colonial. Nosotros tenemos un junio interesante porque tenemos unos juegos, yo no sé si es centroamericano o panamericano, no recuerdo, que compartimos con El Salvador, pero nosotros tenemos un lleno total de los hoteles de la ciudad de Santo Domingo en junio gracias a esos juegos y hay mucha actividad, va a haber mucho movimiento en la ciudad colonial y obviamente es un elemento de venta de lo que es desarrollar actividades de negocio y de reuniones en la ciudad de Santo Domingo, o sea que nosotros tuvimos recientemente una actividad de moda que se llama LAFS, que, o sea, la verdad que esa gente quedaron, anteriormente se había desarrollado en la ciudad de Miami y súper interesante porque era que jóvenes diseñadoras, jóvenes diseñadoras vinieron aquí a aprender. Los pedernales. Ah, sí, perdón. O sea que sí te digo que sí, que el tema cultural. Pedernales es un gran reto, es un reto de conectividad aérea, un reto de conectividad por tierra, es un reto de conectividad por agua, porque tiene, porque tiene, es un reto porque tú estás desarrollando un polo y eso tiene sus ventajas y sus desventajas. La gran ventaja que tiene es que lo podemos hacer bien, que lo podemos hacer bien desde el punto de vista de planificación, que lo podemos hacer bien desde el punto de vista de la preservación de un ecosistema que es genuinamente frágil, o sea que las cosas hay que hacerlas bien. Podemos hacer lo mejor que lo hemos hecho en otros polos turísticos porque estamos planificando desde cero. Reto, es porque tú tienes que construir a la misma velocidad la infraestructura, los hoteles y vender el destino, posicionar el destino y generar conexión de avión. Tú sabes lo difícil que es conseguir que una aerolínea coloque una ruta a un destino turístico y digo lo difícil que es porque es bien difícil, o sea, solo lo que hemos tratado de conseguir nuevas rutas sabemos lo complicado, lo complejo que es que una aerolínea decida autorizar un nuevo toque con la restricción de aeronaves y de personal que tienen las aerolíneas hoy día en el mundo de la aviación que tiene grandes retos. Yo te diría eso, desde el punto de vista de lo que puede generar o de lo que puede significar, claro que unos centros de empleo que tienen el reto de poner el capital humano en condiciones de servir en esa industria y de servir en las diferentes actividades que se van a ir desarrollando porque no solamente se va a desarrollar un servicio eléctrico, se va a desarrollar un servicio de agua, se va a desarrollar, todo eso requiere de personal que se va a desarrollar un aeropuerto que tiene consigo personal especializado. Dicen que está casi lista la licitación del mismo, expresó el ministro de la presidencia Joel Santos en el día de ayer, que está casi listo y ya di que la licitación va a ir. Ah, qué bueno. La última, Kimberly. Andrés, Andrés, mira, tú tocaste una parte muy importante que fue, ok, que fue el tema del turismo de moda. En la calle del Conde, que yo hablaba sobre eso el otro día y ahí va mi pregunta de la composición, de la motivación del turismo interno de la provincia de Santo Domingo, siempre hemos visto que las grandes marcas se apuestan siempre en el centro de las zonas coloniales. ¿Por qué esa calle del Conde no se convierte en una calle de grandes marcas para atraer más a la gente que los viajeros aprovechan y hacen sus compras cuando viajan? Eso lo hemos visto. Tú vas a cualquier país y tú ves que en la zona céntrica de cada ciudad, sobre todo en la parte histórica, siempre están apostadas las grandes marcas. Y lo otro es el turismo interno. En la provincia de Santo Domingo, yo he hablado, está el Faro a Colón, están los Tres Ojos, está Boca Chica que está en una de las fronteras y está mi municipio, el municipio de Pedro Brán y Boca Chica el de mi esposo. ¿Cómo nosotros podemos hacer para poder aprovechar tanto el turismo ecológico que tenemos en Pedro Brán, en La Cuava, en esos sectores y poder potencializar el turismo de Boca Chica que está tan olvidado? Bueno, el de Boca Chica yo creo que va a venir una noticia, una buena nueva prontamente con una reforma hotelera que se está por montar en Boca Chica. Sí. o sea que eso puede ser una punta de lanza interesante. Qué bueno. Con respecto a la... Mira, conecto ahí. El multidestino interno o la visita de actividades complementarias tiene mucho que ver con el esquema de turoperación. Yo creo que todas aquellas actividades que quieran participar en el esquema turístico tienen que producir un producto que el turoperador esté en capacidad de colocar. Que sea atractivo. Porque no es atractivo para el individuo. Es atractivo para la colocación del producto. Porque el individuo puede decidir ir a Pedro Brand. El individuo que está en el hotel en el malecón y le presentaron un brochure y dice mira que interesante voy para allá. El problema es que ese es uno. Pero para que tú tengas volumen la motivación de ir a Pedro Brand tiene que estar en un esquema de servicio montado desde el interés del destino fuera de República Dominicana. Entonces es porque la creación la expectativa y la mayoría de las decisiones de viaje vienen más o menos estructuradas. Son casos aislados el individuo que toma una decisión de ímpetu. Porque al final tú tienes que colocarte en la posición de un turista y el turista siempre tiene sus reservas de de repente irse más allá de la aventura programada. Entonces creo que esos son los retos. Yo creo que eso es una gran discusión. El viceministerio de destino que dirige la señora Patricia Mejía tiene grandes ideas con respecto a lo que se puede hacer en turismo en cada rincón y cada comunidad lo que debe de acercarse a eso. Y nosotros como hoteleros lo que hacemos es ponerlo en el canal de promoción. Tienen que hacer la experiencia. La última. Andrés breve. Yo sé que el turismo de República Dominicana está fundamentalmente diseñado para los extranjeros. Ahora eso no significa que al dominicano no le interese el turismo. Como que sea el caso mío yo voy cinco veces al año voy de Rizol en mi país. Ahora hay un tema y es que para nosotros ya está resultando Andrés más atractivo y no para Colombia o para otro destino porque con el mismo dinero que yo me voy un fin de semana quizás a un hotel para Punta Cana yo me monto en un avión voy de viaje voy a un buen hotel como bien ando en Colombia y sobra dinero. Entonces ustedes que han planificado con eso porque yo pienso que eso puede afectar seriamente el turismo dominicano. Bueno ahí ahí te digo son dos enfoques lo primero es en el destino que es República Dominicana como masa no tuviéramos la conectividad al precio que tú estás consumiendo viajar a Colombia eso es porque este destino lleva es tan atractivo que se decidió poner una aerolínea que hoy te puede dar un precio que tú puedes ir a Colombia Colombia está en una situación desde el punto de vista de moneda que es más barato te lo compro de hecho la cantidad de pasaportes que se están pidiendo solo para viajar a Colombia es un número importante y todos estamos viajando disfrutando de Colombia en los últimos en los últimos meses esa es la realidad te sorprendería el consumo nosotros antes de la pandemia teníamos cerca de un 5% de ocupación de turismo local nosotros estamos sobre el 15% de manera promedio dependiendo de los picos porque como nosotros dependemos mucho de vacaciones de temporada en esas vacaciones de temporada podemos llegar hasta un 25% o 30% o sea la ocupación local va bien si hay hoteles que están en un precio pero hay de todo hay de todo lo que pasa es que nosotros vamos mejorando el producto y hay productos que hoy día se cobra un poquito más caro pero hay de todo en el producto que se sirve al público pero la ocupación dominicana hoy día luego de la pandemia es extraordinaria con respecto a antes del 2020 o sea nosotros antes del 2020 como te digo la ocupación era en promedio un 5% de turismo local bueno hoy está bien alta gracias gracias Andrés Majarancini director ejecutivo de Azonadores por tantos temas interesantes yo creo que esta entrevista diéramos repetirla y se quedaron muchos temas si la moda se nos quedó ahí él no pudo responder los espectáculos que se están generando aquí en la zona este los premios que se están trayendo aquí este evento que tuvimos de la media milla y la parte deportiva que él dijo los panamericanos de taekwondo que se realizaron vamos al contacto y regresamos con más después de la pausa